Alteración en la producción de las hormonas femeninas, entonces algunos pacientes del sexo femenino por ejemplo relatan episodios de jaqueca cerca del periodo de su menstruación, entonces una jaqueca previa, entonces ahí puede ser ocasionado o puede tener una relación con lo que es las hormonas femeninas. La jaqueca también es un síntoma que se ve más en la población femenina que en la masculina y probablemente se deba a esto, a una alteración en la producción de las hormonas femeninas, entonces acá en este punto tenemos que tener en cuenta que aparte de ayudar a través de la alimentación debemos también de ver cuál es el desequilibrio hormonal que el paciente presenta y ese desequilibrio también debe ser regulado. Como siempre el tratamiento tiene que ser multidisciplinar.